Quizás una de las experiencias más difíciles de combatir en la vida sea la vergüenza, porque es, entre muchas cosas, una lucha contra ti mismo, contra lo que crees de ti, contra lo que piensas de ti, contra lo que ves en ti. Se trata de una sensación que nos hace decir, no estoy bien o no soy suficiente. Esta experiencia es muy común en personas que traen un discurso interno de menos precio hacia sí mismo, y por desgracia, muy pocas personas saben acompañarte adecuadamente para vencer o cambiar esto, e incluso pareciera que es una experiencia normal cuando la cubrimos con palabras como es muy tímido o es introvertido, es serio, es muy callado o es raro, ¿no? Además, la vergüenza se confunde a veces también con la culpa, y ambas son experiencias de vida muy distintas, solo que al no estar bien identificadas en nuestra persona, o al no quererlas enfrentar, pues decidimos no buscar su significado, ni su origen, ni la forma de transformar eso. En fin, quise sumergirme en este tema porque en algún curso que tomé, la facilitadora describió las actitudes y las acciones de una persona que vive la vergüenza, y dije, sí soy. Y aquí te lo confieso, yo sí soy una persona que experimenta mucha vergüenza por diversas razones, y en muchas de esas situaciones no tengo la menor idea de qué es lo que pasó, y esto ya te lo iré platicando más adelante, pero esto es una parte fundamental, las personas que experimentamos vergüenza no nos damos cuenta por qué sucedió, simplemente llega, pum, se instala y quiere subir. Bueno, esto ya te lo voy a ir explicando más adelante, ¿no? El punto es que hasta que descubrí que esta experiencia, en el mayor de los casos, porque claro, hay sus excepciones, es una experiencia creada o construida por ti mismo y por tu entorno, fue cuando pude comenzar un proceso de cambio, de transformación, de identificación de esto, porque para cambiar o transformar la vergüenza en tu vida, además de tener disposición de hacerlo, se requiere mucha valentía para enfrentar aquello que por muchos años has creído como normal, o que no has querido enfrentar y que de pronto también te cueste mucho tocar. Bueno, sin más, Choro, acompáñame a reflexionar sobre esta experiencia limitante de vida, aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterna Aprendiz. En esencia, la vergüenza es una respuesta emocional y de valoración negativa hacia uno mismo, hacia lo que uno es, cómo es y qué hace. Las personas que experimentamos la vergüenza, a menudo acumulamos innumerables insultos personales. Las palabras que pueden distinguirnos son no tengo derecho a, no merezco esto, soy un estúpido, soy débil, soy incompetente, inadecuado, torpe, tonto, insuficiente, etc. La lista puede ser muy larga. El punto es que eso, son insultos hacia nuestra persona. Todas estas autoacusaciones las tratamos como hechos, como cosas que afirmamos ser, hacer o tener. En ese sentido, una de las principales cosas para trabajar nuestra vergüenza es cambiar el vocabulario que tenemos sobre nosotros mismos. También algo curioso de esta experiencia es que no nos damos cuenta de su origen, sino que llega y se instala de repente en nosotros, es decir, que no la percibimos, que no la vivimos como en un proceso, como un proceso consciente, en resumen. Porque en muchos casos no sabemos qué lo detona o qué sensaciones se hacen presentes. Nada de eso lo hacemos consciente, sino que solamente nos dejamos devorar por la intensidad. Tú llegas a un lugar y de repente alguien dijo algo o tú ves el propio lugar, de pronto si hay mucha gente o lo que quiera, lo que quieras que a ti te detone de pronto la vergüenza. O sea, tú en ese momento cuando llegas ahí simplemente experimentas una energía que de pronto se apoderó de ti, de tu interior y tienes la sensación de ocultarte, de irte, de querer desaparecer, de no querer hablar, no sé. Y tú todo ese proceso pues no lo haces consciente, simplemente eso te devora la intensidad de esa energía. Y bueno, la vergüenza, como muchas otras cosas, nace en nuestra familia o en nuestro contexto más cercano en el que crecimos. Tan solo imagina o piensa en el crecimiento de un niño al que siempre se le dijo desde una etapa muy temprana, eso está mal o pudiste haberlo hecho mejor o está bien, pero es mejor el de tu hermana o el de tu hermano. O también no hagas eso porque está mal o está, o eso, eso está equivocado, ¿no? En fin, mil frases que lo único que pueden hacer es limitar al niño, contenerlo o retener justo al infante en una perspectiva que el adulto cree adecuada. ¿Cuántas veces de, pues de niño no nos dijeron que estaba mal rayar como las paredes o rayar cualquier otra cosa que desde la perspectiva de un adulto que quiere cuidar las cosas que ha creado con mucho esfuerzo, pues sí, está mal, ¿no? Pero el niño lo que quiere es eso, quiere expresarse. El niño no hace, no pinta las paredes, no pinta las mesas por chingar la vida a los adultos. Él lo hace porque le pareció buena idea, pues eso, expresarse de esa forma. Es una forma de canalizar lo que hay dentro de sí o lo que está descubriendo a final de cuentas. Y como adultos no entendemos que justamente un niño o cuando estás en una etapa infantil, incluso hasta adolescente, ¿no? Estás experimentando el mundo y estás aprendiendo a ser un ser humano, pues eso, o cometiendo muchos errores o probando, intentando cosas que en la mayoría de los casos, pues terminan, terminas aprendiendo o terminamos aprendiendo como de una forma muy quizás inadecuada porque es como a base de regaños, ¿no? O a base de limitantes, de decir eso, eso está mal, eso no está bien. Que digo, a veces sí hay que decir esas cosas. No es como, mi discurso tampoco va a que nunca digas eso, sino a generar como precisamente un poco más de conciencia respecto al lenguaje que utilizamos con las personas, sobre todo ahora pienso en los niños que puedan estar cerca de nosotros o incluso los adolescentes porque sí pueden, puedes generar justamente este tipo de experiencias como la vergüenza porque de ahí viene, ¿no? De estarte diciendo que eso está mal o quítate y mejor yo lo hago porque lo estás haciendo mal en lugar de decir, sabes que esa no es la manera más adecuada de hacerlo, podrías hacerlo de esta manera. Te enseño y lo vuelves a intentar. No sé, algo por el estilo. Yo incluso no lo tengo tan claro porque precisamente en mi experiencia de vida es algo que tengo que aprender y que estoy aprendiendo constantemente. Hablar de este tema, profundizar en esto, me ayuda un poco a tener una perspectiva un poco más amplia o mejor para hacerlo vida yo primero y después para compartirlo a otras personas o con otras personas o simplemente para socializar con otras personas desde una postura diferente. Bien. En muchos casos, como te lo vengo diciendo, los papás no son los culpables de generar toda esta experiencia de vergüenza. Pues en muchos casos los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tenían. Esta lección de vida a mí en lo personal me ayudó mucho a salir del victimismo y de responsabilizar a otros de mi vida y todo lo contrario, empezar a responsabilizarme de mi propia vida. Pues no es culpa de mis padres que ellos me generaran esa experiencia o fueran promotores de generar esa experiencia o me casaron esto porque si te pones a pensar, yo me pongo a pensar en la forma que también ellos crecieron o en la estructura en la que ellos se construyeron y pues tampoco crecieron en un ambiente favorable que les hiciera ser más y mejores personas porque también con mis abuelos y en anteriores épocas pues no existía este grado de conciencia y cada uno hacía lo mejor que podía con lo mejor que tenía, ¿no? En resumen, no puedes exigirle a nadie nada sin antes no has conocido su historia. Entonces, con esto en mente podríamos pensar que es muy probable que en nuestra historia hayamos crecido sin una fuente de confianza en nosotros, sin calidez, sin validez hacia nosotros. Lo que muy probablemente puede detornarnos una sensación de inferioridad, una sensación de no ser queribles, de ser indignos de afectos del otro. Las personas que experimentan vergüenza a menudo se consideran alienadas, tóxicas, intocables, desagradables, raras, entre otras cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna forma han creído que no están a la altura de los afectos de los otros. Entonces, casi en automático se alejan de eso y yo lo sé, puede sonar muy drástico esto, pero también puede verse con ejemplos muy simples y que yo mismo he experimentado. Uno de ellos sucede cuando de pronto siento que mis amigos o que las otras personas con las que me rodeo son muy empáticos y cariñosos. Son más empáticos y cariñosos que yo, ¿no? Y normalmente estos son todas las personas. Entonces, en algunos momentos cuando siento esa energía, pues de pronto me da una sensación de no merecer estar con esas personas. Porque yo soy alguien sarcástico, soy alguien frío, soy alguien a veces insensible. En fin, muchas cosas que sé que tengo que mejorar. Pero el punto es cuando veo esta otra parte, digamos, como el antónimo de lo que yo soy, pues digo, hey, estas personas, yo sé que son buenas, o sea, yo sé que son admirables. Entonces, me encanta estar incluso con estas personas porque aprendo mucho a sentir, a emocionarme, también a amar, a querer, a empatizar un poco, pero llega de pronto esta sensación de decir, son tan buenas estas personas que no se merecen estar con alguien como yo. A esto es a lo que me refiero cuando tienes un discurso que no te ayuda a crecer y este discurso es parte de la experiencia de la vergüenza. Y es que esta experiencia que te acabo de describir es muy probable que no se perciba, que los demás no la identifiquen y que de pronto me sigan considerando como normal porque toda esta experiencia que te acabo de describir surge en mi interior como un diálogo abrumante que luego se expresa en mi cuerpo y que me hace tener la sensación de querer irme o de querer estar solo. Esto es lo que de pronto pueden ver y esto es lo que hace difícil trabajar con la vergüenza porque es una experiencia interna, es un discurso que te dices, son las ganas intensas de no querer estar en los lugares o menospreciar a los demás o menospreciar los lugares, las situaciones y no saber, créeme, en serio, no saber por qué tienes esa sensación. La falta de conciencia sobre lo que estás experimentando en la vergüenza es de las cosas más, más, más difíciles de resolver porque no hay manera de seguir unos pasos hacia la conciencia de tu vergüenza cuando ésta se hace presente. Lo más común, como te dije, es que llegue, se instale, te invada y sientas que toda su energía te devore. Pero bien, pasemos a diferenciar esto que te comentaba antes a la vergüenza de la culpa para tener más claridad de esta experiencia limitante y al final esbozar un camino, un posible camino de acción para intentar hacer más consciente la vergüenza y poder lograr también que alguien la transforme o si tú conoces a alguien que puede ver que en la que puedas percibir esta experiencia de vergüenza puedas tener como alguna noción de pronto cómo puedes ayudarla. Y a veces, en este sentido, también creo que la mejor ayuda es no querer ayudar. O sea, y este es un tema como muy interesante que yo he aprendido o que estoy justamente aprendiendo constantemente es que la ayuda que no se te pide no ayuda. O sea, las personas que necesitan ayuda tienen que pedirlo para que esa ayuda sea eficaz porque si tú te vuelcas sobre la otra persona a ayudarla y la otra persona se da cuenta que tú quieres ayudarla es muy probable que más vergüenza la haya de sentir porque lo que le estás diciendo a la otra persona es que esta persona que está experimentando vergüenza está siendo muy evidente con aquello que le cuesta trabajar y tú al decirle qué necesitas o qué ayudas no sé, al expresar ciertas cosas que son buenas o sea, que pueden... eso, que ayudar es bueno, ¿no? Pero el punto es que a veces la ayuda no ayuda cuando la otra persona no te lo pide. Entonces, a veces la mejor forma de ayuda es no ayudar evidentemente o sea, no hacerlo como tan de pronto agresivo ni tan explícito sino buscar también maneras de cómo ayudar a la otra persona y para eso tú que quieres ayudar tienes que trabajarte y tienes que ir descubriendo mejores formas de ayudar digo, tampoco yo desde esta perspectiva te puedo decir, ah, me puedes ayudar así porque cada persona necesita ayuda en formas pronto muy específicas que tendrías que conocer a lo largo del tiempo y esto, de pronto, tú puedes ayudar a un amigo si tú llevas mucho tiempo conociendo a este amigo porque eso, porque vas conociendo sus modos vas conociendo sus cambios y todo y es más probable que puedas encontrar como un, digamos así, un método para ayudarlo mejor pero si tú quieres ayudar a una persona que acabas de conocer que tiene incluso meses y todo eso es como, oh, mejor resiste y acompaña a veces la mejor manera de ayudar es simplemente acompañarlo tu presencia y decir yo veo que tal vez la estés pasando mal pero solo quiero decirte que estoy aquí para acompañarte quiero que sepas que soy tu amigo y que estoy aquí para lo que necesites en fin, y ya o incluso sin decir eso y solamente estar acompañando güey, yo estoy contigo démosle, sé que la estás pasando mal pero, man, si necesitas algo aquí estoy o eso, simplemente acompañar porque la mayoría de personas que viven un poco más de seguridad en su persona y que no experimentan la vergüenza de pronto tan intensamente no saben lo que la otra persona con esta experiencia necesita y luego terminan, como te digo, potenciando potenciando la vergüenza sin saberlo y solo creyendo que la otra persona decidió irse o que es muy mamona o que es muy rara porque, o cualquier adjetivo despectivo que te imagines y que le quieras dar solo porque rechazó tu ayuda en fin, todo lo que te dije aplica para evitar esto para evitar que las personas huyan de ti y ese es un síntoma que puedes detectar si hiciste bien o mal una ayuda para una persona que experimenta la vergüenza es si esta persona después de tú ofrecerle tu ayuda se aleja tu ayuda no fue ayuda pero si esta persona después de tú proponer tu ayuda se acerca o decide confiar cada vez más en ti tu ayuda sí ayudó pero bueno por otro lado entiendo que todo esto pase también de forma natural porque a menudo la mayoría de los seres humanos en este planeta no tenemos un óptimo reconocimiento de necesidades y no hemos desarrollado una buena empatía y tampoco hemos aprendido a aceptar positiva e incondicionalmente al otro en resumen la mayoría del mundo que no entra en procesos de crecimiento pues no es consciente de cómo su vida sus palabras sus acciones afectan al otro y las personas que saben habitar el mundo así a menudo son las personas que llevan como te lo dije un largo ya trayecto conociéndose lleno de terapia reconociendo sus límites defectos potenciales fortalezas en fin lo vuelvo a decir si quieres ayudar primero ayúdate a ti reconoce cuáles son tus debilidades tus fortalezas tus límites porque en la medida que tú te vayas conociendo mejor créeme que vas a ofrecer una mejor ayuda sobre todo para las personas que pueden estar pasando un mal momento ya sea la vergüenza u otro tipo de cosa en cualquier tipo de ayuda que tú quieras dar siempre es importante que tú estés que tú y ellas hayas trabajado en ti si tú no has trabajado en ti créeme y perdón si esto te lastima o te molesta créeme que si tú no has trabajado en tu persona si tú no te preocupas por tu propio desarrollo personal o por tu propio crecimiento cualquier tipo de ayuda que ofrezcas va a ser mediocre va a ser parcial y puede que termine no ayudando por más buenas intenciones que tengas bueno vayamos a distinguir la vergüenza de la culpa si bien son diferentes también hay que decir que son iguales en una cosa en provocarnos sentimientos y reacciones negativas hacia uno mismo ambos lastiman nuestro desarrollo humano la culpa por un lado se vive como un castigo un castigo constante hacia lo que se hizo o se dijo es como un constante recordatorio que nos mantiene estancados en el error que hemos cometido o en lo malo que hemos dicho o hecho pero a veces se vive esto de manera compulsiva o crónica y ahí es donde todo se quebra ¿no? cualquier cosa que se viva en exceso de forma compulsiva es de observarse es de trabajarse ¿no? pero la culpa no es del todo mala también es necesaria pues si nos priváramos de ella seríamos unos psicópatas así que no es conveniente quitarla de nosotros sino regularla y descubrir si nos está impidiendo seguir con nuestra vida para así hacer unos los cambios necesarios alguien con una culpa sana puede regular sus acciones puede poner límites a sus sensaciones y a veces a sus pensamientos perversos que pueden sí lastimar a alguien sentir culpa por abandonar por abandonar un perrito en un cerro pues te puede llevar mejor a buscarle un nuevo hogar sentir culpa por haberle gritado a tu mamá o a tu pareja te puede llevar a pedirle perdón estas son experiencias de culpa sana o de culpa que vale la pena dejarse sentir ¿no? además en este sentido podemos ver que la culpa es relativamente fácil de resolver gracias al arrepentimiento al perdón y a la reconciliación cuando tú experimentas arrepentimiento a menudo encuentras la energía para pedir perdón y ese perdón a menudo trae reconciliación y con la reconciliación hay sanación todo esto se refiere a la culpa en cambio la vergüenza se vive como un abandono como un alejamiento de las personas incluso significativas de tu vida e incluso se vive como un desierto como lo puedes notar la vergüenza más que castigarte como una sensación o una sola idea como lo puedes notar la vergüenza más que castigarte con una sensación o con una sola idea que te andes rondando la mente te lleva a una experiencia como incluso más corporal de distanciarte a un lugar de ya no poder ser contactado a un desierto donde tú mismo te devoras con tus propios juicios donde solo crees lo que quieres y no te abres a reconocer lo que lo que hay en la realidad o lo que es realidad te vas a ese mundo imaginario que a veces poco tiene que ver con tu realidad por eso la vergüenza es una cuestión que se resuelve gradual y a largo plazo jamás va a ser una situación que el día de mañana por ir a un retiro o por ir a un curso o por recibir coaching vas a vas a resolver y y esto es curioso porque me me pongo a pensar en todas las veces que yo he buscado una solución para pues para quitarme esto ¿no? porque hubo un tiempo antes de profundizar un poco en este tema en el que yo creía pendejamente que sí que tomar estos cursos o que ver los videos aquí motivacionales de guays que están ahí inspirándote y cuando tú los ves y después de escucharlos sientes aquí una energía que genuinamente te inspira te hace vital te hace vibrar en otro sentido pues creía que pues hacerle caso a ese tipo de ideas o hacerle caso a ese tipo de de sentimientos y de sensaciones que me provocaban estas personas pues me iba a llevar a ese mejor lugar que quería y que esperaba y que en el que quiero estar en fin el punto es que yo creía que con estas personas pues iba a encontrar pues eso una solución y porque yo sentía como esa energía después de escucharlos bla 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 pero no ¿por qué? porque la vergüenza es un proceso y es un trabajo gradual y a largo plazo es algo que que eso que tarda mucho tiempo porque porque no es fácil vencer de la noche a la mañana estos autocastigos o autodiscursos que te dices y bueno para ser más claros todavía con el tema voy a mencionar tres cosas que caracterizan a la vergüenza la primera tiene que ver con la apariencia ¿cómo se ve la vergüenza? esta es la característica que nos es más familiar tal vez porque la podemos ver porque se traduce en dos aspectos la sensación física y el impulso en lo físico pues puede verse una persona sonrojada con la cabeza caída con la mirada lejana la evitación de contacto visual un movimiento compulsivo con las manos o con los pies como si fuera si ansiedad todo eso tiene que ver con el lado físico en el lado de impulso la persona que experimenta vergüenza tiene como en su mente estas sensaciones de sentirse torpe de confundido de querer esconderse o de querer ocultarse es muy común que aquí pues nos digamos cosas como no quiero ser visto o prefiero estar en el anonimato y yo cuando leí esto dije totalmente si soy o sea yo incluso en otro podcast después de estar profundizando en este me llegó a mi mente ya no me acuerdo en qué podcast lo dije pero en un podcast lo dije o sea yo quiero ser como como Guillermo del Toro que es el güey que está en completo anonimato y que solamente lo ves cuando saca un trabajo genial ¿no? y yo decía como mi sueño más grande es vivir en este mundo con cierto anonimato porque bueno después de esta reflexión ya pienso porque güey o sea es muy cansado estarte exponiéndote al mundo ser visto por todo el mundo ser preguntado por todo el mundo es muy cansado y yo no quiero eso ¿no? entonces después de ver esto y escucharme en el pasado dije pues claro la raíz de ese deseo que tengo de vivir en anonimato pues viene de esta experiencia de vergüenza que tengo que ser trabajado y ahora no es que ahora quiera ser visto por todo el mundo incluso voy a dejar de hacer videos primero porque pues tengo mucho trabajo y después porque porque voy a trabajar en otras cosas el punto es que sí voy a voy a comenzar como a exponerme más a situaciones reales con personas en fin voy a hacer otra cosa para sí y no mantener el anonimato o mantenerlo de forma como más saludable porque bueno lo contrario a toda esta experiencia del anonimato del ocultarse pues es es el orgullo ¿no? es decir este deseo de querer ser visto de querer ser escuchado o sentido las personas con orgullo tienen un sentimiento bueno brillante cálido confiado no tienen miedo a mostrarse ni a compartirse así que un buen antídoto contra estas sensaciones físicas es cultivar un buen orgullo que sería la confianza en uno mismo se escucha fácil pero alguien que experimenta la vergüenza es muy complicado y casi imposible pero no imposible de lograr y justamente lo que yo hago para tener estas experiencias de orgullo pues es sentarme aquí hablar sobre este tipo de temas o sobre los temas que a mí me gustan que a mí me han hecho crecer y que te quiero compartir es una forma de compartir es una forma de confiar en mí y poner ahí afuera lo que pienso sin la necesidad o sin este deseo de que ser escuchado por miles y millones de personas si me escuchan 2, 3, 5, 10, 100, 2000 las que sean que me escuchen es poco relevante para mi propio crecimiento personal o para este proceso de transformación de la vergüenza la confianza porque todas esas miles de personas que pueden llegar a escuchar pues no viven lo que yo estoy viviendo entonces si hago cosas que vayan teniendo un impacto como seguro sobre todo en el comportamiento de esta experiencia para que físicamente me sienta diferente y si me siento diferente o sea desde el episodio 1 a este episodio no me acuerdo cuál es 65, 66 en fin el que sea si me siento me siento diferente incluso ya a la hora de hablar y de compartir las ideas siento que ya fluyo mucho más ha sido genuinamente un ejercicio de ir tomando confianza de ir cultivando un buen y sano orgullo bien la segunda característica tiene que ver con el yo real y yo y el yo ideal el yo ideal es la autoimagen que nos gustaría tener o sentimos que deberíamos tener se trata de esa versión de nosotros mismos muy chingona que no tiene miedo que se comparte que tiene confianza que tiene todo aquel todo aquel mundo que nos gustaría o más bien dicho todo aquello que deseamos mostrar al mundo y que también hemos construido a veces o en la mayoría de las veces por referencia de otros como este me gustaría ser así porque mucho de este yo ideal lo construimos con ideas pensamientos creencias o actitudes que pensamos que son las mejores que podemos tener porque las aprendimos o las vimos en otro es decir son como estos introyectos que no hemos cuestionado y pues a mí me ha pasado mucho que bueno también ya lo he ido cuestionando pero si me pasaba mucho de que veía personas en internet y decía yo quiero ser como ese güey o yo quiero tener la vida de ese güey o de esta persona como le hago que tendría que hacer como tendría que pensar y que incluso son cosas que todavía sigo pensando ya de manera menos compulsiva y menos creo yo dañina habría que revisarlo verdad pero sí o sea sí he reconocido en los últimos meses como este yo ideal contrapuesto contra este yo real que ahorita te voy a hablar porque el yo ideal es bueno si las cosas que pensamos de ese yo ideal son realizables en nuestra vida pero este yo ideal no lo será si sólo habita en nosotros como un fantasma que nos atormenta o que atormenta nuestro yo real el yo real es ese yo que sentimos y que vemos día con día esa persona que ahora mismo está escuchando esto y que está haciendo algo que probablemente piense que no es lo mejor que está haciendo en otras palabras la autoimagen que tenemos de nosotros mismos tanto la ideal como la real deberían complementarse y construirse mutuamente para que habiten sanamente nosotros para que nos construyamos adecuadamente por decirlo de alguna forma de lo contrario el yo ideal siempre va a detornarnos vergüenza porque siempre estará diciéndonos que no somos suficientes que no estamos a la altura que no vamos a querer eso bueno o que no o que no nos van a creer que no tendremos oportunidades o que no es para nosotros ese lugar o esa persona entre otras cosas en fin las frases solo nos llevarán al mismo lugar a un desierto a nuestro desierto y esto es lo principal de este punto de esta característica es que si tu yo ideal si eso que quieres ser si eso que dices güey me gustaría ser como esa persona me gustaría tener una vida así si ese ideal si eso que imaginas si eso que sueñas te está devorando te está constantemente criticando y cuestionando tu yo real aquello que eres ahora mismo pues estás garantizando una experiencia de vergüenza porque siempre porque justo tu discurso te estará poniendo una vara muy alta para la cual pues tu realidad no se está ajustando y entonces sí es muy probable que te sientas avergonzado de la vida que tienes o de la persona que eres porque tu yo ideal está muy por encima de tu yo real y aquí lo que hay que hacer sí es seguir manteniendo esos sueños esa ambición esos deseos como brújula como norte pero que no terminen devorando a nuestro yo real a la persona que ahora eres y esa persona en este sentido y esa persona que tú eres el yo real debería ser mucho más poderosa mucho más fuerte que tu yo ideal para que sea el yo real el que dirija al yo ideal bien por último la tercera característica que quiero mencionar sobre la vergüenza es la de ocultarse o la de sentirse perturbado como te lo dije anteriormente en una de las frases más comunes de las personas con tendencia a la vergüenza es no me gusta que me miren ser visto significa exponerse o las personas que con tendencia a vergüenza tienen a proyectar en la mirada de los otros sus propios juicios y críticas imaginando que lo que los otros ven es lo mismo que ellos ven de su propia persona por eso es muy común que evitemos mirar a los otros no sé si me estoy explicando bien pero voy a tratar de decirlo de otra forma las personas que sí que experimentamos vergüenza nos cuesta ver o mirar a los ojos de pronto porque tenemos ahí un registro en la mente de que las otras personas nos están viendo como nosotros nos vemos a nosotros mismos y a menudo esa observación que nosotros mismos tenemos de nuestra propia persona es muy crítica muy injuiciada bueno si nuestra propia visión de nuestro propio ser es con prejuicios con críticas con insultos pues va a ser muy fácil que proyectemos esa noción que tenemos de nosotros mismos en las otras personas en la mirada de las otras personas entonces es muy probable que las personas que tienden a la vergüenza sientan en la mirada de los otros su propia mirada que enjuicia y aunque esto suene absurdo créeme que a veces nos sentimos expuestos o desnudos frente a los supuestos ojos críticos de los demás esta experiencia genera una energía que puede enrojecer a la persona puede subir la temperatura puede hacer que agachemos la cabeza o puede claro que tengamos un sentimiento un impulso muy grande por ocultarnos y es que la experiencia de vergüenza siempre va acompañada del deseo de ocultarse las personas que viven la vergüenza quieren que las tierra que la tierra se los trague tiene justo esta frase no trágame tierra o a veces también tienen a ocultarse esta es ya otra metodología otra parte como digámoslo así una vergüenza más extrovertida hay personas que tienden a ocultarse entre mucha palabrería entre máscaras de supuesta seguridad para encajar pero lo más frecuente que deseen en el fondo es querer alejarse de ese entorno que los amenaza y si no les es posible pues tal vez eso se mantengan muy callados evitando llamar la atención o se mantengan hablando de cualquier otra cosa que no sea de sí mismos y te digo esto es como una experiencia de vergüenza mucho más digámoslo así extrovertida porque si hay muchas personas que hablan mucho para poder encajar en los grupos porque esa vergüenza no encajar esa vergüenza es ser inadaptados hay otras personas como de mi tipo que no nos importa ser aceptados o adaptarnos al grupo porque ya porque ya de entrada llegamos con el hecho de que somos inadaptados digo es un tipo de vergüenza mucho más fuerte pero ya llegamos como yo soy inadaptado de este grupo y parece que nuestra mejor solución es quedarnos callados no hablar con nadie o hablar con el cortante y ya pues como que palabra era perdón se me olvidó era como chingarnos la vida en automático estando en una situación así en este sentido a veces el silencio en una persona es un buen identificador para reconocer que algo está pasando en el mundo interior de esta persona y si tú eres de esas personas que tal vez no acostumbra a callarse o que no simpatiza con el silencio te quiero pasar un tip una súper recomendación para cuando encuentres a una persona que es muy callada o que es callada o que es seria o que es así en primer lugar tienes que saber que si una persona no está hablando hacia afuera está hablando hacia adentro nunca subestimes ni menosprecies el silencio del otro si quieres conocer a una persona así nunca créeme que nunca 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 le preguntes ¿por qué estás tan callado o callada? mejor dile creo que estás pensando algo interesante de esta situación del lugar no sé y me gustaría saber qué es puedes compartírmelo puedes contármelo preguntarle esto llegar de esta forma puede crear un ambiente de confianza para esta persona que está de pronto callada y así es muy probable que te comparta un poco de su mundo claro que no es garantía pero por lo menos la otra persona no va a querer huir de ti y es que te lo he dicho ya lo dije las personas que experimentan vergüenza es muy fácil que experimenten que se sientan amenazadas por las otras personas que llegan preguntando ¿por qué estás tan callada? porque cuando fíjate cuando tú haces esa pregunta ¿por qué estás tan callada? le estás diciendo a esta persona que está siendo muy evidente con aquello que no quiere ser evidente le estás diciendo hey estás siendo muy callada no le estás realmente preguntando o sea la persona que está callada no está sintiendo tu pregunta como una pregunta sino como como una afirmación estás muy callada la otra persona no ve en tu pregunta tu curiosidad ve tu sentencia estás muy callada ¿por qué? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y a la persona que está callada pues le has dicho en ese momento que está haciendo evidente aquello que no quería ser evidente porque si esa persona está callada es probablemente por una razón y tú no le estás preguntando por esa razón cuando preguntas de esta manera sino que la estás condenando a callarse tal vez un poco más y es muy pero muy probable que esta persona que está callada si tú le preguntaste por qué está callada ya no quiere hablar contigo o sea muy difícil que confíe en ti porque la acabas de exponer y sobre todo si le preguntaste esto en medio de todo un grupo o sea si haces esta pregunta y la escucha todo el grupo de personas y de pronto todo el mundo se calla y observa a esta persona cuando tú preguntas por qué está callada créanme que el resultado de eso es odio así un odio completo hacia tu persona porque la acabas de exponer y es lo último que quiere una persona callada es ser expuesta ¿no? la mejor solución si quieres realmente conocer a una persona así es acercarte con mayor empatía con mayor aprecio positivo y de manera como tal vez un poco más privada de pronto topártela mientras va a tomar algo mientras va por una bebida o algo y dicele hey creo que estás pensando algo muy interesante ¿no? y me gustaría saber qué es lo que piensas puedes compartírmelo algo por el estilo digo sé sé creativo si realmente te interesa conocer a la otra persona tú sabrás cuál será la mejor manera de hacerlo y eso simplemente piensa en cómo haces para que la otra persona no huya de ti o pregúntate ¿quieres que la otra persona huya de ti? cágala las veces que quieras pero si no quieres aprende a preguntar y esto te lo dice una persona que es silenciosa que es seria que es callada que es reservada que es introvertida y todo lo que no es en muchos casos valorado por los extrovertidos o por las personas que han desarrollado una buena confiando en sí mismos créeme que nuestro mundo es interesante y podemos compartirnos de hecho muchas veces es lo que deseamos hacer queremos contarle a las otras personas de nuestro mundo de lo que hacemos de lo que pensamos de lo que sucede en la situación en la reunión queremos hablar solamente que nos vendría bien una ayuda honesta cálida y sin pretensiones yo te aseguro que si nos atinas dos o tres buenas preguntas luego será muy difícil callarnos así es que toma tus precauciones y en resumen solo recuerda que tu realidad no es universal el otro siempre vive piensa habita y siente el mundo de forma diferente a ti entonces si quieres de verdad conocer a la otra persona déjate de juicios y aprende a preguntar con empatía y aprecio sobre todo para así descubrir lo que hay detrás de ese silencio en fin como puedes ver la experiencia de vergüenza es algo más complejo de lo que parece o de lo que aparenta si bien yo me identifico con mucha de esta experiencia también te puedo confesar como ya lo he venido haciendo en todo el episodio que ya tengo un camino como recorrido trabajando en esto y este podcast es parte de ese trabajo ¿no? aquí trato de eso de exponerme un poco más de compartirme de aceptarme de confiar más en mí y aún estoy aún no hay mucho por resolver pero me siento orgulloso por los pasos que ya he dado tal vez en otro momento de mi vida te hable de cómo ha sido mi proceso de trabajo de la vergüenza y te digo que en otro momento porque tampoco no lo tengo como claro así sistemáticamente en fin en algunos años tal vez ya lo piense hacia atrás de manera así y te lo comparta pero en fin mientras tanto no perdamos el tiempo y sigamos aprendiendo chao